Si la tiña existiría. Capítulo 6. Mi embarazo. Más levantados y más firmes en cuestión de segundos. Yo tuve un embarazo excepcional. No era como esas pesadas que están todo el día dando la lata. Jesús. ¡Jesús! ¡Jesús! ¡Déjame follow! ¡Que tengo un antojo! ¡Quiero San Jacobo! ¿Qué? ¡Con nata! Jesús, tráeme una gaseosa. ¿Es la pitusa? Jesús, apeltino. Jesús, léeme algo. Él hace un... Léeme lo colado. Orozó uno va junto. ¿Con la U? Orozó uno va. Con la boca llena. ¿Vamos al twister? Por supuesto, íbamos a clases de preparto. ¿Me entiendes? A ver si te cobe ya un poquito de pollo, porque yo poliqueta mato. Así que ahora con mucho cuidado para que el niño no regurgite, ¿eh? Lo tomamos... ¿Perdona? Para que usted lo entienda, para que no eche la raba. ¡Ah! Ahora le dan palmaditas al bebé hasta que eche el aire, todo el aire sugera. ¡Ya! Usted no, coño, el niño. Pero bueno, ¿y qué quiero? Que me lo meta para adentro el revueldo. Una vez leí que los niños cuando están en el bombo son como un escosbrice. Lo absorben todo. A mi rora la estimulé todo lo que pude para que me saliera espabilada. 7-0. Andreita, algún día te darás cuenta de que esto es lo más grande. El clip de la cuestión. La cereza del Moncherry, el hilo del Tampas. ¡Coño, línea! ¡Ay! Ha encantado línea. ¡Ay, la Virgen! ¡Ah! 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 Seguimos para bingo. ¡Royéremelo usted! Y si toca, pasas, ¿eh? Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. ¿Qué tal? Mire, a ver si voy a parir un equipo de rugby porque me está dando unas patas que me tiene doblada. Nah, usted tranquila. ¿Va a querer parto natural o debajo del agua? ¿Pero me ha visto usted cara de salmonete o qué? Yo voy a pedirle en la paz, como todo el mundo, ¿eh? Y con la anestesia pirural, ¿vale? ¡Dios! ¡Por qué sufrisa! Que ya está a punto de caramelo. Tranquila, Esteban. Tranquila. Tómatelo con calma. Tranquila, respire. ¡Tasis! ¡Que viene la Andreita! ¡A la paz echando leches! ¿Usted sabe de partos? Porque, vamos, tengo la niña que parece el queso del San Jacobo. Tire, por favor, ahora mismo que yo hago de ambulancia. ¡Mato! ¡Mato! Lo B continúe. ¿Qué significa? Yo por el cheque bebé, ¡mato! 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 ¡Mato!